Simple Elytra Hat es un mod que va a agregar un HUD bastante simple al momento de cuando estemos volando con las elitras. Como podéis ver las tengo equipadas y si me pongo ahora a volar va a aparecer un menú aquí donde me va a indicar la temperatura, la velocidad, hacia donde me estoy dirigiendo, etc. Nada, el mod es básicamente esto, pasemos al siguiente. Protect Animals es un mod bastante simple que lo que va a hacer es que los animales que tengan un nombre no puedan ser dañados de ninguna manera. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Tengo aquí a un perro domado, le voy a poner el nombre y pues vamos a empezar con intentar quemarlo. A ver si toma daño o no. Como veis se está quemando pero no le está afectando, o sea solo tiene la llama pero no se está haciendo daño de verdad. También podemos probar pues dejándolo caer directamente y como veis pues no se ha hecho daño, simplemente continúa estando vivo a full de salud. Vanilla Plus Signs and Boats es un mod que agrega pues lo que dice, más carteles de diferentes tipos, sobre todo de piedra, bueno de varias variedades de piedra, también granito y tal. Y también pues barcos de piedra, de granito, de mossy stone, etc. Como veis son perfectamente funcionales, simplemente pues que agrega un poco más de variedad. Y ahora toca Vanilla Plus Blocks que es del mismo creador y básicamente lo que hace es agregar más variedades de cualquier bloque dentro del juego. Por ejemplo, si vamos a buscar ahora Wall, pues como veis pues hay bastante más variedades. Se puede hacer una pared de esta, un muro de estos con una Sea Lantern. También con lana negra, con lana azul, de grava, de cristal, solo para que veáis como se ve, evidentemente esta hace luz. También hay más variedades en cuanto a puertas como podéis ver y demás. Básicamente lo que hace es agregar más variedades de varias cosas que hay ya en el juego. Oxify es un mod que agrega una herramienta para oxidar mucho más rápido el cobre. La herramienta es esta de aquí y se craftea de esta manera. Y básicamente cómo funciona es que, bueno, ponemos el bloque que queremos oxidar y le vamos dando clic derecho para ir oxidándolo. Y bueno, básicamente es el efecto contrario que hace si hacemos lo mismo con el hacha. Armadillo Boxes es un mod que agrega una funcionalidad extra a los armadillos. Permitiéndonos crear un shulker un poco más rudimentario y que evidentemente es más fácil de obtener. ¿Vale? Básicamente lo tendremos que colocar, darle clic derecho y nos va a aparecer una especie de inventario donde podremos guardar las cosas. La receta para craftear esta caja es básicamente esta de aquí. Y bueno, pasemos al siguiente mod. Gelice XP Containers es un mod que nos permitirá guardar la experiencia en botellas. De hecho, diferentes tipos de botellas. Principalmente hay dos, hay la botella normal y luego también hay un jarrón. Como veis, me acabo de subir un poco más el nivel y simplemente dando clic derecho con la botella se va a llenar. ¿Vale? En este caso, en la botella pequeña solo caben 16 niveles y si vuelvo a hacer clic derecho se me van a volver a poner. Y ahora con el jarrón, si hacemos exactamente lo mismo, caben muchísimo más niveles. Como veis, han cabido los 30 perfectamente. Eso sí, no os penséis que son fáciles de craftear. Os voy a enseñar ahora mismo los crafteos. Primero de todo, vais a tener que encontrar esto por el mapa. Y de la misma forma que funciona con el tema de la nederite, pues si lo ponéis dentro de una receta, se nos va a poder duplicar. Y así no tendremos que continuar a estar buscando todo el rato por el mapa. Y una vez tengamos este ítem, simplemente tendremos que ponerlo de esta forma para obtener una botella o para obtener el jarrón tendremos que ponerlo así. ¿Vale? Con tres lingotes de nederite, así que bueno, sale bastante caro. El siguiente mod se llama Pale y es un mod que modifica el efecto que te da comer carne podrida que, bueno, dan los zombies. Ahora ya no te darán hambre, sino que lo que pasará es que te darán un efecto llamado Pale. Y lo que hará es que te empieces a quemar cuando estés en contacto con el sol. Y cuanta más carne podrida consumas, más rápido te va a ir bajando la vida a medida que estés en el sol. Me he buscado aquí un sitio en la sombra para enseñároslo. Vale, me he bajado un poco la vida. Y ahora vamos a comer y como veis se me pone el efecto y si yo ahora me quedo aquí en el sol, pues me va a empezar a hacer daño bastante poco a poco. Tampoco os penséis aquí que me va a hacer un daño bestial, pero sí que me ha sacado, por ejemplo, un corazón. Y evidentemente a medida que vayamos consumiendo más carne y más carne, como veis va subiendo el nivel del efecto y me empieza a hacer el mismo daño, pero más rápido. Lo que evidentemente puede contribuir a que me muera antes. Sleep Cycle es un mod que va a agregar varias cosas, como por ejemplo que ya no vamos a poder dormir y que se haga de día de golpe. O que también va a agregar dos efectos nuevos, uno de si estoy cansado o si he descansado bien. Si estoy cansado voy a ir más lento y si he descansado bien me va a dar otros beneficios. Como veis, si yo ahora me voy a dormir no se va a hacer de día de golpe, sino que va a tardar bastante. Cuando he estado probando el mod ha llegado a tardar como un minuto. Lo que sí que va a hacer es que vaya pasando de noche a día más rápido. Y como veis ya se está haciendo de día y se me va a levantar el jugador cuando ya se haya completado la noche. Y como veis aparece aquí, ha aparecido un momento el efecto de cansado y ahora me queda el de descansado bien. Better Rubble es un mod más bien decorativo que lo que hace es mejorar un poco la animación y el sonido que hacen las burbujas cuando estamos debajo del agua. Si me pongo en survival y voy abajo, ahora mismo creo que tenéis activado el volumen de mi PC. Y por lo tanto tendríais que estar escuchando un sonido cada vez que va petando una de las burbujas de estas. Y pues bueno, como veis ha ido sonando de forma diferente a medida que nos íbamos quedando sin oxígeno. Y si te has quedado con ganas de conocer más mods, ahora mismo tienes en pantalla otro top. Nos vemos allí.